Camas, tengo que admitir que esta semana ha sido muy extraño No solo porque pues mi mamá está en el hospital, tengo que ir, venir Aparte cargar con todo ese estrés es bastante... Ya saben, el estrés del hospital nunca es nada chido Pero algo que me ha ayudado muchísimo es el ejercicio en esta semana número 13 Que verdaderamente me ha ayudado a sacar todo el estrés y todas esas ganas y energías acumuladas Así que como dato curioso, neta, hagan ejercicio cuando se sientan estresados Que se van a sentir mil veces mejor Camas, estoy teniendo un gran problema con mis playeras y es esto, vean Ok, tal vez digas, yo no veo nada raro Charlie Pues te comento de antes, pues esto pues como era mucha grasa acá Pues como te explico, y mucha grasa acá y mucha grasa en los pechos, eso se quedaba así No sé cómo explicarlo, es bastante extraño Y ahorita queda bastante holgado, bastante... no, es raro Simplemente necesito otras playeras y otros pantalones Y también unos que otros shorts Bueno Nakamas, bienvenidos a la semana número 13 Por supuesto, un nuevo capítulo, el capítulo número 13 Cumpliendo 13 semanas de realizar el ayuno intermitente junto con el ejercicio Recuerden que por supuesto, yo como cada 24 horas Ya que es el ayuno que claramente realizo Si no sabes de qué hablo, te invito a que veas el capítulo número 1 Por supuesto, el inicio de este grandioso proyecto Actualmente y por supuesto en este capítulo vas a ver mi progreso en toda la semana número 13 Desde mi alimentación hasta por supuesto cuando realizo ejercicio Y claramente la muestra de los resultados Los cuales son en dos formatos, el primero de video y el de imagen Y sí, efectivamente se los admito, la imagen es de mi favorito Porque pues ahí muestro el antes y el después día 01 Y pues el día al finalizar esta semana número 13 Lo cual es bastante increíble ver el gran avance y reducción de grasa Pero bueno, bueno, todo a su tiempo Esto lo van a ver un poquito más adelante Ahora mismo y por supuesto como ya es de costumbre Vamos a ver de cómo estábamos iniciando este proyecto en el día 01 de inicio Por supuesto, si ves mucha grasa, si ves mucha, literalmente mucha barriga Es que así estaba Ojito, piojito, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo estaba al principio de este proyecto de mi obesidad? Verdaderamente muy, pero muy obeso Pero bueno, ahora mismo vamos a pasar a ver los resultados de la semana número 12 Cumpliendo los tres meses de realizar el ayuno intermitente junto con el ejercicio Cuáles claramente estos fueron los resultados ¡Wow! Sin duda alguna Vaya avances de la semana número 12 cumpliendo los tres meses Verdaderamente yo estoy impresionado Recuerden que si quieren ver más de esos capítulos Desde el capítulo número 1 hasta el 12 Claramente este que viene siendo la semana número 13 Recomiendo de que vayas a la descripción del video O en el primer comentario fijado Porque ahí vas a encontrar un link en específico Para que te redireccione y claramente disfrutes de todos estos episodios de corrido Vaya como si fuera una serie de Netflix Ya tú sabes, capítulo 1, te quedas picado Ves el 2, 3, 4 y así consecutivamente Para que claramente te pongas al día Y por supuesto Nakamas No se te olvide de suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez de que publique un nuevo video Si te está gustando este contenido Este formato de video Y por supuesto esta semana número 13 Recuerda que puedes dejar tu poderoso like del infinito Porque eso me ayuda demasiado a crecer en esta magnífica comunidad Y estaré de corazón 100% agradecido Yo soy Tunakama y un Charlie Villegas O mayormente conocido como Dijon Geeks Te doy la bienvenida al capítulo número 13 De mi obesidad no se diga más Comencemos Tunakamas, bienvenidos al día número 85 ¿Qué les podré decir? El sol está fuerte Por fin, por fin me he comprado una crema Estoy buscando varias Pero me decidí por una No voy a mencionar la marca por obvias razones Aparte nadie me ve Ok, no, eso no iba así, ¿no? Bueno, pues Espero, espero que no me siga quemando Ya lo vieron ustedes en la muestra de resultados De anteriores semanas Siempre estoy muy, pero muy quemado Y es por el horario que se va a ocurrir No puedo salir más tarde Porque tengo otras cosas que hacer Ya saben, mi mamá en el hospital Mis pendientes, YouTube Así que hay que aprovechar Ahora que puedo salir Y ahora pues con la cremita Espero no quemarme tanto Para iniciar la semana Hoy día lunes Estamos yendo muy bien En el día 85 Chicos, en el día de hoy Vamos a comer esto Es arroz Se le conoce como paella Tal vez En este momento Estás diciendo Esto luce bastante asqueroso, Charlie Créeme, no lo es No es ni asqueroso Bueno, al menos para mí No luce asqueroso Aunque sí se ve muy baboso Por el caldo Pero es que está Muy bueno Aquí las conchitas Neta, esto se abre Voy a buscar como abrirlo Porque tengo Mi celular en la mano Entonces bueno El caso es que esto se abre Me recuerda al episodio De Mr. Virgo Cuando abre uno Y lo come Y no le gusta Y lo vuelve a escupir Y luego llega otro Y se lo come Y se lo come asqueroso Pero bueno No era de eso Y aquí hice como que un corte Para poder abrirlo Y mostrarles Esto es lo que pues Cuando es lo que Que comemos Y lo que está rico No sé Esto tiene un sabor sensacional Y neta Esto es muy Pero muy nutritivo Como ustedes no tienen idea Y neta que ayuda No sé cómo explicarlo Simplemente es delicia Esto es un manjar Chicos Bienvenidos Al día número 86 ¿Qué les puedo decir? Acabo de llegar de correr Está raro Porque hay sol Pero como está nublado No da bien el sol Así que hay calor Y hay un poquito de lucecita Pero sigue nublado Lo más seguro Que al rato No sé Le calculo Como a las 7 de la noche O hasta En la madrugada Del día siguiente Y llueva Porque sí está Bastantito nublado Nakamas Nakamas En este hermoso día Vamos a comer Lo que viene siendo Unos huevitos En caldo O entomatado No sé cómo le digan En su país Pero esto está delicioso Lo preparó la mamá De mi amigo ¿Qué les puedo decir? Ella creo que es La mejor cocinera Del mundo mundial Que he conocido Siendo alguna Le queda exquisita A su comida Y chicos Esto está delicioso Cada vez que tengan La oportunidad Si no saben Cómo se hace esto Busquen la receta En YouTube O en Facebook O en algún lugar Porque neta Les recomiendo Que coman con esto Porque al día siguiente Se van a sentir con energía Aquí tengo lo que viene siendo Este Mi suero de piña Hice jugo Pero hice jugo Para ellos Hice un jugo De mango De hecho Lo pueden ver En mi Instagram Síganme en mi Instagram Porque siempre ahí Subo todo lo que como Lo que preparo Etcétera ¿Vale? Así que síganme John Charlie Villegas Camas Bienvenidos al día Número 87 Estoy un poquito Desanimado Ya saben Aspectos del hospital Fui a discutir Y bueno ¿Qué se les puede decir? Estoy un poquito Así como que aguitado Pero no por la discusión Nada por el estilo Sino por mi mamá De cómo está Su estado actualmente De salud Pero espero que ya mejore Estoy cansado De igual forma Me cansé Salí a tratar A correr Ahora voy a hacer ejercicio En casa No me baño Y voy a cenar Chicos En este hermoso día Pero estresante Voy a comer unos chilaquiles Son bastantes buenos Lo voy a complementar Con un panecito Luego agarro Otro cachito De panecito Por supuesto Mi respectivo suero Ustedes ya saben Para aquí estar bien hidratados Claramente son chilaquiles rojos Con lo que viene siendo Un poquito de pollito Lo que viene siendo Queso sopero Y media crema Vale Obviamente con totopos Yo Bueno A mí me gusta con mayonesa No sé Darle cucharadas de mayonesa Obviamente no puedo comer Mucha mayonesa Eso es más que suficiente Para esta ración Y claramente complementarlo Con un poquito de panecito De igual forma Con bastantito Queso sopero Ya que soy fanático Del queso sopero Y del queso de hebra Y manchego Así que vamos a darle Vamos a disfrutar De este hermoso banquete Nakamas En este hermoso día 88 Vamos a comer frijol con puerco Siendo alguna Ya se los he mencionado Una de mis comidas favoritas Que les puedo decir Es que es hermoso Digamos que Si está rico Pero sé que a algunas personas No les gusta No entiendo por qué Si esto es un manjar Por supuesto Se complementa con cilantro Cebolla picada Limón Y tomate al gusto En Yucatán Normalmente hacen Tomate tamulado Que es asado Se hace el tomate Y también se asa la cebolla Y se tamula De forma épica Pero normalmente Aquí en Quintana Roo Y en México Varios de los países de México Simplemente licuan el tomate Y lo cuecen Pero todo esto depende Yo sinceramente Prefiero el estilo yucateco Que sin duda Es una sabrosura Más si tiene limón Nakamas Bienvenidos al día número 88 Que les puedo decir Ahora me voy a acostar a editar En unas dos horas Más o menos me voy a acostar a dormir Porque tengo que editar un poquito Quiero jugar un poquito de Fortnite Un poquito de Marvel Hice ejercicio Y a cenar Ustedes ya vieron que es lo que cene Cene frijol con puerca Una comida legendaria en México Así que Que les puedo decir Vamos, vamos a darle Y vamos a ver Que tal nos va El día de mañana En el día número 89 Nakamas Bienvenidos al día número 89 Que les podría decir Terminé muy mojadísimo Wow Vaya, vaya De que hace un calor Insoportable El sol A todo lo que da Pero bueno Que les podría decir Estoy bastante cansado Pero en el aspecto No sé Agotado por el sol Ahora me voy a tomar agua Obviamente de poco en poco Un suero Y por supuesto Voy a realizar el ejercicio en casa Ya de ahí me baño Y me voy a comer Chicos En el clip pues Que acaban de ver Se me olvidó mencionarles De que fui con un amigo Obviamente desde la mañana A preparar tamales Para los que no sepan O algún día No lo supieron O no lo he mencionado Yo sé hacer tamales asados Y pues también de estos Y pues somos Bueno, no somos Sino yo y mi amigo También trabajamos En un negocio Que él tenía De realizar tamales asados Pero estos también Están muy ricos ¿Vale? Así que pues bueno Se le pone lo que viene siendo Su salsita de tomate Son tamales Lo que viene siendo Al vapor ¿Vale? Vaporcitos Como le quieran llamar Vaporcitos tamales Como lo conozcas Sin duda alguna Son muy muy deliciosos Agamas Bienvenidos al día número 90 ¿Qué les puedo decir? Tal vez digas Charly En serio ¿En serio Te has quitado tu playera? Sí Pero es que no tienen Ni idea De cómo terminé Aparte lo del sudor En que salí a correr El día de hoy Me agarró la lluvia Y terminé muy mojado Tanto se combinó El sudor Con la lluvia Y fue desastroso Mi short En fin Ahorita mismo No lo ven Estoy desnudo Pero sí Definitivamente Es feo Salir a correr Y que te agarre la lluvia Porque estás corriendo Y la lluvia Te está dando Y duele Chicos Chicos Voy a comer espagueti Una de mis comidas favoritas Sí Sí Lo sé Lo estás viendo Yo soy el tipo raro Que le pone Todo eso Quesosopero Mayonesa Incluso chile verde El de habanero El de la lupita Creo que así se llama No es promoción pagada No hay 9 XD Pero bueno Me encanta Complementado con un panecito No soy tan fanático De los panes Saben que lo dejé Pero en porciones pequeñitas Como estas O una rebanada Es lo único Que pruebo Simplemente pues Para darle sazón Al espagueti Nakamas Bienvenidos al día Número 91 Por supuesto Mañana es la muestra De los resultados De claramente 13 semanas Wow 13 semanas Es muchísimo Espero que les haya gustado El capítulo anterior Si no lo han visto El capítulo número 12 Semana 12 Vayan a verlo Y que les puedo decir Estoy bastante feliz Por esta semana Número 13 Mañana grabar los resultados Y bueno Ahorita hacer ejercicio en casa Luego un baño Y a comer Nakamas Ay que hermoso Saben que soy fanático De la carne molida Y eso voy a comer El día de hoy Pero bueno Me estoy sirviendo aquí Mi suero Que sin duda alguna Es hermoso tomar Este suero de uva Neta que a mi A mi me encanta Vale Si es de uva verdad O es mora No es de uva Efectivamente Tenemos aquí carne molida Que lleva por supuesto Un poquito de sal Claramente cebolla Tomate Todo picado Y chile Le puedes poner Chile serrano O chile catí Complementado con totopos Y por supuesto Lo que viene siendo Frijol colado Lo cual pues Le da un plus De sabor exquisito De hecho El frijol Cuando lo hagan colado De preferencia Pónganlo a cocer Con manteca de cerdo Vale No aceite ni nada Por el estilo Con manteca de cerdo Porque le va a cambiar Definitivamente El sabor a la comida Y por supuesto Lo van a complementar Con la carne molida Y van a sentir Un rico sabor En su paladar Pero no solo eso Voy a comer esto Que viene siendo Pues ahí están viendo Que es lo que es No sé como le digan Ustedes En su país Pero aquí se le dice Chilpachole Vale Si no me equivoco Exactamente Chilpachole Lleva camarón Y también es camarón Este Licuado Pues obviamente En caldo Es extraño Que eso se lo explique Bastante complicado Tendrían que saber De cocina Vale Pero si Está Está muy Muy delicioso También lo pueden hacer Sin licuar El camarón Ok Ok Chicos Vamos con la muestra De resultados En formato de video Y luego pasamos Con la de imágenes Ya saben Del día 01 Al día Número 91 Vale Chicos Que les puedo decir No pensé Ver mi playera Nuevamente Así Y tal vez Si es como que así O sea Que esté chorreada Vaya Que quede mucho espacio Porque parecía una campana Anteriormente Ya saben Mi barriga Pues en el día 01 Inicio Parecía Una pelota De 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 Básquetbol Junto con la mitad De una de fútbol Vale Pero bueno Aquí pues Les muestro un poquito El avance En cuestión de nalgas Tengo metido Mi playera Por supuesto Para que Logren apreciarlo Claramente Hay un crecimiento Muy grande Diría yo Ya que pues Ya saben que en el día 01 Inicio Empecé literalmente Sin nalgas Pero cuando digo Sin nalgas Es que No tenía nada Ya saben La inseguridad En México Un día salí a comprar Y pues Trate de buscar a mi papá Que se fue por cigarros Y me robaron mis nalgas Vale Esta porque me gustó Mi cabello Bueno Como les estaba diciendo Siempre Tengo estas fallas Se me va el solar Hacia abajo Hacia arriba Bueno Hay que configurarlo Un poquito Bueno Ok Vamos con la muestra De resultados De los brazos Que Claramente En las imágenes comparativas Van a ver Un gran avance Ahora por supuesto Te lo muestro En lo que viene siendo El formato de video Quiero Quiero que te fijes Mucho Mucho Ahora mismo En mis brazos Porque pues En las imágenes comparativas Es muy importante Ya que pues Para que tu logres Ver un avance De que hay el avance De hecho ya se están notando aquí Porque ahora Los brazos ya están Más gruesos Más formados Miren nada más De antes No existía ese músculo Que están viendo Que hago cuando Abro y cierro Es que literalmente Era imposible De ver De plano ¿Por qué? Porque era Muy flácido Mi brazo Y cuando digo flácido Es que era demasiado No tenía el músculo Este músculo Que están viendo Porque si se ve Miren Y se nota Y se aprecia Anteriormente En el día 01 De inicio No existía Así de fácil Se los digo Esto no existía Abría y cerraba Mi mano Y pues bueno Era flácido Era como una goma Ajá Exactamente Creo que es la forma Correcta de definirlo Era como una goma Como un elástico Simplemente abría y cerraba Y pues no se formaba Absolutamente nada Y ahora ya pues Haga hasta agarro grosor Pueden verlo Y apreciarlo Y de antes pues Estaba delgadito Lo curioso Y siempre lo he mencionado Era delgadito Mi brazo Pero con grasa Pero delgado Vale Muy muy extraño Era un gordo Con los brazos delgados Y bueno Ahora pasemos con esto Que es lo impresionante Que es de la parte frontal Ya vamos a empezar Con la muestra De resultados en playera De igual forma Más adelante Lo van a ver En las imágenes comparativas Obviamente sin playeras Desde el día 01 de inicio Hasta Finalizando esta semana Número 13 Capítulo 13 Vale Pues bueno Que les podré decir Estoy bastante impresionado Bastante feliz De la reducción de grasa Quien iba a decir Que pues Ustedes ya saben Ya lo vieron Desde el día 01 de inicio Mi barriga era enorme Que literalmente Llegaba Hasta abajo Así literalmente O sea Se caía Vale Como que te diga Que se caía Es que chorreaba Mi barriga Y ahora no Mira Mi barriga Mi pancita Ya está levantada Por lo cual Estoy bastante alegre Sé que queda mucho Por trabajarlo Sé y lo tengo pendiente Por lo cual Me voy a esforzar al máximo Y también les quiero Hacer muchísimas gracias A todos ustedes Por los ánimos Aquí tengo Los brazos Hacia arriba Poniendo fuerza Para que ustedes También vean El crecimiento De los brazos De igual forma Para que ustedes Vean cuanta Es la grasita Que queda Pero bueno Vámonos Aquí de la parte De atrás Ya saben Que de la parte De atrás Hay avance Claramente Va a haber un avance Lo van a ver En las imágenes Comparativas Pero les menciono Tengo que tener Muchísimo cuidado Con la piel colgada Ustedes ya saben De que no quiero Piel colgada Lo he mencionado No tiene nada De malo Tener piel colgada Cuando pues Estás muy gordo Como yo Muy obeso Tienes sobrepeso Entonces pues Bajas de peso Drásticamente Pues te quedará Piel colgada Vale Lo puedes Negociar Bueno no negociar Perdón Quitar con cirugía Pero yo quiero evitar eso Por eso estoy haciendo Las cosas a mi ritmo Y voy muy bien De hecho voy Bastante bien Respecto a la piel Colgada Para evitar Y efectivamente Cuando termine Todo este procedimiento Claramente Pues mi cuerpo Este bien Este pegado Todo donde debe de estar Vale Hago esta típica posición Que siempre hago Desde el día 0-1 Inicio Para que ustedes vean Cuanta es la grasita De que queda Yo no les estoy diciendo Que estoy mamado Ni nada por el estilo Claramente queda Bastantita grasita Por eso hago esta posición Para que ustedes mismos Lo aprecien Anteriormente hacía esa posición Y era mucha grasa Vale Ahora vean Voy a jalar de la misma forma Y con la misma fuerza Mis pechos Para que ustedes lo aprecien Esto tal vez digas Charlie Pero no tengo de donde basarme Tranquilo Ahora lo van a ver En las imágenes comparativas De igual forma Les muestro aquí De los laterales Que de hecho En los laterales De antes Las lonjas Sobresalían Y cuando te digo Que sobresalían Es que sobresalían Se chorreaban Las lonjas Ahora lo van a ver En las imágenes comparativas Ya pero llegamos Tranquilos Por el momento Estamos en el formato De video Voy a dar La vuelta al mundo Para que ustedes Lo aprecien Si ven que estoy Un poquito mojado Es porque Hay mucho calor Y eso que tenía Prendido el ventilador Cuando estaba grabando Pero si Demasiado calor Yo diría Ya saben Quintana Roo Calor Lluvia Esto Es de locos Vale Pero bueno Me encanta Estoy tratando De imitar Las mismas posiciones Para las imágenes Comparativas Efectivamente Y que les puedo decir Imitar las mismas posiciones Me hizo darme cuenta Del gran avance Del gran avance En la reducción De la barriga Hago zoom aquí Incapié Para que ustedes Lo aprecien Toda esta grasita Es lo que queda Miren Es que es impresionante La neta es impresionante Ver cuanta grasita Que es Literalmente es mucha Pero poca a la vez Ya que de antes Era demasiada Que se chorreaba Y lo van a ver Más adelante Neta es que Miren nada más Cuanta pancita queda Es que no me la creo Chicos O sea Se está acomodando Está subiendo Está quedando fija Este Lo que viene siendo Mi piel Porque si Hay personas Que pues Son muy gordas Bajan de peso Drásticamente Y la piel De su barriga Les queda colgada Toda apachurrada Y esto no está sucediendo Conmigo Por lo cual Estoy bastante alegre Del esfuerzo Que estoy haciendo Ahora si Pasemos con lo más Impresionante Que son las imágenes Comparativas Wow wow Nakamas A esto Me refería Anteriormente Miren nada más Como me quedaba Mi playera En el día 01 Inicio A diferencia Del día 91 Es la misma talla La misma talla Obviamente uso Y que les podría decir Era tanta la grasa Que mi playera Se quedaba flotando Pero no flotando Porque pues Este flaco Sino porque estaba gordo La grasa Pues obviamente Lo alzaba Y pues así se quedaba Fíjense la parte de abajo En el día 01 Inicio Y pues tenemos aquí Un gran avance En cuestión de las nalgas Del día 01 Inicio Al día número 91 Que les podría decir Estoy bastante contento De hecho No tenía nada De nalgas Y me da bastante pena Decirlo Pero pues es que Es la realidad Vale Esto se debe El crecimiento A las 100 agachadillas Y 160 días Todos los días Vale Aquí en la imagen Izquierda Tendrían que ir a ver El capítulo número 1 Para que ustedes Entiendan de esta imagen Por eso no le pongo Día ni nada Por el estilo A los que ya lo vieron Pues ya saben Del día número 91 Vale Aquí pues Ya les pongo Las imágenes Del crecimiento De nalgas En diferentes secciones Para que ustedes Lo aprecien Hay tres imágenes De este día Número 91 Y sin duda alguna Claramente se ve El crecimiento De las nalgas De la parte trasera Del trasero Como le quieran llamar Estoy bastante impresionado Estoy bastante feliz Voy a seguir trabajando En esta parte de mi cuerpo Como en las otras Vale Pero siempre hay que darle Dedicación a todo A su tiempo Vale Ok A esto Me referí hace un momento Atrás Del día 01 Inicio al día Número 91 Fíjense En los circulitos Que les tengo Encerrado Para que ustedes vean Anteriormente Mi brazo Es que si parecía Como una goma Como ese dulce Largo de gelatina Era bastante bizarro Vale Y tenía bastante grasa Tanto en los pechos Pero bueno Eso un poquito más adelante Lo van a ver Cuanto se ha reducido La grasa en los pechos Pero quiero que aprecien Y vean los brazos Perdón Flácidos Que tenían El día 01 De inicio A diferencia Del día Número 91 Que por supuesto Ya haciendo Estar como Abriendo y cerrando En el brazo Por supuesto Ya se sella El gato Como le decimos Aquí en México O vaya El músculo Del brazo Vale También quiero que Lo vean así Estirado Y se fijen También en el día 01 Inicio Que por supuesto Eso no existía Y era imposible De ver Desde el comienzo De este proyecto De mi obesidad Pero claramente Hemos estado trabajando En los brazos No vayan a creer De que me estoy Super forzando Todos los días Para tener Los brazos Mega mamados Ni nada por el estilo Ya lo he mencionado No busco estar mamado Busco prácticamente Mejorar mi salud Y mi estilo de vida Si quedo mamado Que chido Pero no me interesa No es lo principal De estas secciones De video Vale Tienes que ver El capítulo número 1 Para que la entiendas Y ahora si Pasemos con esto Que es impresionante Miren el tamaño El tamaño De esa barriga Es que no maja Es que Miren 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 Día 0 1 Inicio Miren la barriga Oh my god Miren la panza Miren los pechos Y miren la barriga En el día 91 Y los pechos En el día Número 91 Vale Incluso la lonjota De los pechos Vean Es que es Impresionante Simplemente Alucinante Miren esa línea Fíjense En esa línea Donde termina Mi barriga Ahora se nota De antes No Porque pues Estaba chorreado Miren de antes Estaba tan chorreado Que llegaba hasta abajo Donde terminaba La imagen Sin necesidad De cortar la imagen En el día 01 De inicio Es que estaba Muy muy caída La barriga Y bueno Ahora verla Si es Bueno Para mi es impresionante No se si para ustedes Sea impresionante Pero para Al menos a mi Lo es Y es como que Güey Neta Se ha avanzado Tanto En 13 semanas Es impresionante Miren Estoy con las manos Alzadas Y también aquí Con las manos Alzadas Pero aquí ya Poniendo fuerza Para que se aprecie Lo que viene siendo La potencia De los brazos Y el crecimiento De los brazos De antes Pues miren Alzaba mi barriga En el día 01 De inicio Como dato curioso Y pueden fijarse Que a pesar de alzar Mis manos La lonja Estaba ahí Era enorme Y estaba chorreada Aprecienlo Vean De los laterales Del día 01 De inicio De las caderas Más o menos Fíjense Y vean Es que Vean Estos Señores Es Impresionante Más adelante Van a ver Una imagen Comparativa En esa misma Pose ¿Vale? Más adelante ¿Vale? Ahora pasemos Con la parte De la espalda Y fíjense En las lonjas ¿Vale? Fíjense En las lonjas No he mencionado En cuestión De la espalda Es un trabajo Bastante Lento Tal vez No al nivel De rapidez Pero lento Ya saben Que lo hago Rápido Y lento En cuestión De la parte Frontal O sea Rápido El proceso Pero lento Para bajarlo Entonces De la parte De atrás Es un poco Más Pero más Lento El proceso ¿Vale? Ojito No es como Que digamos Charlie Lo podría hacer Rápido Si Efectivamente De que se puede Se puede Con ejercicio Pero de nada Me va a servir Porque va a quedar Muy feo La parte de atrás Con la piel Colgada Y ya lo he mencionado Lo quiero evitar A toda costa ¿Vale? En este Pues estoy haciendo La misma posición Para que ustedes Se fijen Cuanta grasa Aún queda De antes Pues miren En el día 01 de inicio Con la posición Hacia abajo Mirando hacia abajo Neta que La grasa Era hacia abajo O sea Hacia abajo Perdón Quedaba chorreada Hacia abajo Y pues aplastando La grasa Prácticamente En el día 01 de inicio Pues también Para que ustedes Aprecien Cuanto es Lo que queda ¿Vale? Ojo En la parte De mis pechos Van a ver Como que está rojo Está rojo Porque Como les explico Esto Mi playera De hecho Vayan a verlo En mi Instagram Bueno no sé Si lo publicé O lo dejé En mis historias Pero me lastimé Ahí ¿Vale? Me dio un golpe En fin Como les estaba diciendo En el día 01 de inicio Al día Número 91 Vean La misma posición Obviamente Del otro lado Pero ahorita Lo vamos a poner En la misma posición Con el poder De la edición Exactamente Ahora así está Con la misma fuerza Y pues ya vemos Que no está La misma cantidad De grasa Porque por supuesto Se aprecia Y hay una gran diferencia Al día 01 Inicio Al día Número 91 Ahora pasemos Con los laterales Que viene siendo Es que aquí es cuando Tú ves Y dices Wow Vaya Vaya Avance Sin duda alguna ¿Por qué? Porque pues En los laterales Aprecia Aún Aún más Traté de hacer La misma posición Pero al parecer No me salió Mi brazo quedó Todo chueco Ahí Lo intenté La intención cuenta ¿Vale? El caso es que Miren El tamaño De esa barriga Es que es impresionante Cómo estaba Tan inflada Y miren Aquí se aprecia Más No sé Cómo explicarlo Como una bola Y ahora está Tengo grasita Todavía Pero es como que Está lleno así Como que Hace una curvita Entonces Si hay grasa Obviamente De que hay grasa Hay grasa Y pues Estamos con esta imagen Que les había dicho Hace un momento Atrás Por supuesto Para que ustedes Lo aprecien En la misma posición Y vean cuánto Es la reducción De grasa La reducción De barriga Ya que en esta posición Por supuesto De que se va a apreciar La grasa Apachurrada Cuando haces De lateral Así se aprecia ¿Vale? Así que ustedes Vean cuánto Es lo que queda A diferencia El día 0-1 Inicio Que pues Era tanto La barriga chorreada Que hasta la franja Que tapa mi boxer Pues tapaba Mi barriga O sea Mi barriga Perdón Tapaba la franja Literalmente hablando Pero bueno Tenemos el día 0-1 Inicio El día número 91 En cuestión De cuánta grasa Queda Para que ustedes lo vean Miren cómo Estaba de chorreada La barriga Miren el tamaño Del inflado Del tamaño De la grasa Que estaba acumulado En mi abdomen Y era imposible Ver esa línea Se los juro Es que era imposible De antes Alzaba mi lonja Y pues No veía nada O sea Alzaba mi lonja Y podría meter mi mano Y vean mi mano Mi mano no es nada pequeña Metía mi mano Y mi mano Me lo cubría Y todavía podría caber Una mano más o menos Vale Con eso Para que se den una idea De qué es lo que tapaba Mi lonja Actualmente pues Solo le meto así Mis dedos O sea Hasta lo poco Pasé como si fuera Una tarjeta de crédito Y me tapa unos dos dedos Máximo tres dedos Si es que Pero No me tapa Toda la mano De como Era de antes O sea Cuando te digo Que me tapaba Toda la mano Es que toda No aparecía mi mano Con eso les digo Y podría meter Mi otra mano Y quedaba todavía Espacio para no ser La mitad De otra mano Vale Con eso les digo Todo Pero es que es impresionante La cantidad de grasa Que se nos ha quitado Tanto de los laterales Y obviamente Por supuesto El frontal Y todo este rollo Vale Que les puedo decir Simplemente estoy feliz Estaré trabajando Más fuerte Y esforzándome Por todos ustedes Y espero que les haya gustado Estas imágenes comparativas Continuemos con el video Wow Nakama Vaya que los resultados De esta semana Número 13 Por supuesto Capítulo 13 Verdaderamente Me quedé impresionado Y dije Neta Esto es lo que he avanzado Mis respetos Para mí mismo Unos aplausos Porque netamente Me lo merezco Pero también Unos aplausos Para todos ustedes Que me ven A través de esta pantalla Que son todos aquellos Y claramente Los que me inspiran A levantarme Día con día Y decir Hoy va a ser un gran día Tienes que dar Lo mejor de ti Y eso es increíble No hay nada Como la inspiración De unos amigos De unos compas De unos nakamas Así que si tú eres Una de esas personitas Que se toma el tiempo De dejar un comentario Ahí dando ánimos O diciendo Mira los resultados Están increíbles Siguete esforzando Neta de corazón Mira me has hecho el día Pero por supuesto amigos Me gustaría conocer Sus opiniones personales Aquí en la cajita De comentarios ¿Te gustó este video? ¿No te gustó? ¿En qué podría mejorar? ¿Y claramente Qué opinas De los resultados De este capítulo Número 13 Semana 13 Claramente tu opinión Para mí es muy importante Y siempre la voy a tomar En cuenta Todos sus consejos Tips que me pasan Por redes sociales Por Instagram Facebook O privado Neta de corazón Lo agradezco Gracias por tomarse el tiempo Y efectivamente chicos Si te ha gustado este contenido Este nuevo video Recuerda dejar tu poderoso Like del infinito Para que de esta forma Me demuestres De que el video Te gustó Puedes compartirlo En todas tus redes sociales Y con todos tus amigos Porque de esta forma Me estarías ayudando A llegar A una más gente Y claramente Más personitas Como tú Geniales Se vayan uniendo A esta comunidad Recuerda que puedes Suscribirte Y activar la campanita Notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que publique Un nuevo video YouTube verdaderamente A veces no avisa Esto es de locos Y que te aconsejo Que me sigas En todas mis redes sociales Que por supuesto Encuentras en la descripción De este video Y en el primer comentario Fijado Ya sabes Para que tengamos Una plática Más amena De corazón Les agradezco Por todo el apoyo En el canal Neta Muchísimas gracias A estas personas Que se van uniendo A este proyecto Del ayuno intermitente Junto con el ejercicio Bienvenidos A este nuevo estilo de vida Y chicos Que les puedo decir Les mando Un fuerte abrazo Desde México Un cálido beso Desde Quintana Roo Yo soy Tunacama Yoncharle Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Muchísimas gracias Por ver este video Por apreciar este contenido Nos vemos En la próxima En el capítulo Número 14 Semana 14 Yoncharle Villegas Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Espíritu Subtitulado por Jnkoil Gracias.